Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, Dios, ¿qué tenemos? ¿Casa nueva? No, casa nueva y casa amplia. Dios, qué lindo está, ¿eh? Además, sacamos las columnas. Buenísimo, la escenografía, aparte los cuadros que tiene son muy buenos. Los cuadros son... Usted tiene uno, ¿no? Un escaglione. Un escaglione tiene... Por eso estaba mirando el escaglione que usted tiene. Son aquellos, preciosos. Pero la casa... Divina, ¿eh? La casa es chica porque el corazón es grande. Enorme, la casa es grande y el corazón más grande. Siéntese, por favor. Gracias. Aquí está el autor, Sergio, Sergio Company, el arquitecto que nos ha ayudado, ha colaborado en la decoración. Bueno, ¿cómo andan las cosas, don Jacobson? Bien. Escuché recién con Tita, qué privilegio el cerebro de Tita, ¿no? 93 años. Sí, esto es para usted, si lo sé. 93 años. Qué suerte cambiar las copas. Va a tener un buen programa, es suerte cambiar las copas. Sí, trae suerte. Pero qué cerebro, qué maravilla, ¿eh? Además, los temas los propone ella, pero además le van saliendo y le van saliendo. Ahí está. Muy bien. Bien, mira, el turco, cómo lo pone enseguida. Qué notable. Por vos, Tita, por vos, querida, por vos, mi querida. Lo increíble es que está al tanto de todo, habla de todos los temas, sabe de todo. Y decía que se había levantado mal y dijo, no, fuerza, muchacha, como se dice ella. Se habla así. Yo también me hablo, es bueno hablarse. Es bueno. Bueno, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo andan el país? De entrada nomás, ¿eh? ¿Vio que tenía que venir llamas y no vino? Lo lamento porque lo quiero mucho, es amigo mío y me hubiera gustado mucho que tuviera llamada de Madariaga. De todas maneras, algo habrá pasado. Algo habrá pasado. ¿Le gusta esta mesa de periodistas? ¿O no? No, no, no le gusta, ya le vi la cara. No, 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 no. ¿No tiene costumbre? No, es más o menos lo que está pasando. Sí, comparto mesas con periodistas, además nada, después se pueden decir los nombres. Sí, sí, sí. Nancy Paso es una señora. Está ahora. Es noto viazda, está también, creo que viene el leuco también. Bien, bien. Lo que pasa es que entre periodistas hablar no es más o menos... Pero no, bueno, hablamos de temas generales del país, de todo lo que está pasando, de la reelección. ¿Le parece que está pasando poco? Es importante. Me parece que pasa demasiado. Por eso hablemos de todo eso. Pasa demasiado y pasa demasiado rápido. Sí, demasiado rápido, exactamente. Las declaraciones del doctor Alfonsín de estas últimas horas son muy fuertes. Es preocupante, es tremenda. Es preocupante, la insistencia del presidente es preocupante. Pero lo curioso es que él lo niega, Jorge. Yo lo con él y lo niega. No hay mejor manera de decir que sí cuando uno dice que no. Vio a esa gente que tiene la facilidad de decir que no y dicen, yo no lo puedo hacer porque me equivoco, que dicen no, 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 y están así. Pero miren, Parque Norte antes de ayer también insistió con que no, con que no se iba a presentar. Es rarísimo. A mí me lo dijo cuando hice los programas de la noche en Mar del Plata, en Chapán Malalmas precisamente. Me dijo, de ningún modo, terminante. Entonces uno se pregunta, ¿qué es esto? Ahora parece que no fue presidente las dos anteriores presidencias. La idea es que tensa todo. ¿Habrá estado clonado? ¿No nos dimos cuenta? ¿Tú se imagina un clon de Menem? Era otro. Hay otro. Hay otro. El otro es el presidente del Senado. Del Senado. Bueno, lo dejo un momentito. Recibimos a la señorita Nancy Passos, futura señora, porque se casa ahora, en estos días. Adelante, Nancy. Ahora nomás, bueno, aquí está la Jorge. La tinta de futura señora. Pero, preciosa, ¿verdad qué figura? Qué elegante se me vino. No te voy a decir nada. Ay, claro, pero yo en todos los esfuerzos que hago, solo para que no me reten, me alegran cuando yo vengo acá. Yo insisto, yo nunca la rete. Te habré dicho, ay, porque no te venís mona. ¿Cómo que no? Sí, alguna vez me han dicho. Una mujer tan bonita, con una figura tan linda, hay que lucirla. ¿No es cierto? Así que el 20, gracias, Luisa. El 25 de abril. El 25 de abril y ya el modisto está notando que cada vez hay menos kilos, por supuesto. Seguro, te vas adelgazando. Así que sí. ¿Vos tenés programa ahora enseguida? Yo me voy de acá corriendo. Volando a las dos y media, ¿no? Y no transmitimos desde acá. Pero yo encantada. Los móviles, un móvil. Un móvil. No, que es tanto encantada que yo vengo siempre que me invitan y usted no viene a mi programa. Yo sabía que me iba a hacer esta. Así que es la factura. Jugaba cualquier cosa. Empezamos con la primera factura. Yo la llamé 30 veces. Llamé a punta de leste, a ningún lado no contesta la señora. Mirá, bueno, yo estaba descansando un poco. Entonces trataba de no tener contacto con periodismo y demás. Porque bueno, eso implica... Lo bien que hace. No, no, no. Estaba descansando, de verdad. Porque lo necesitaba. Tuve un verano muy intenso. Muchísimo trabajo, pero fascinante. Gratificante desde todo punto de vista. Y después llegué, bueno, ya... Yo descansé dos semanas. Empecé inmediatamente con este programa. Entonces, este... Ahora sí. A partir... Mañana terminamos la primera semana. Ya estoy como liberada. No, el lunes empezó. ¿El lunes? No quiero verla a ningún otro lado antes. ¿No? No. Oh, mi determinante la pasó. ¿Así sos con el presidente también? Con todos. El presidente te quiero, no. Bueno, con el vicepresidente estoy así porque ayer no me dejó venir. Pero ahora lo vamos a hablar, este tema, ¿eh? ¿Qué pasó? Me llamaron de la privada del vicepresidente. Me explicaron que en realidad no era nada contra mí. Simplemente que él se iba a sentir muy atosigado. Ay, por Dios, no me atosigués. Exacto. Así que, bueno, pero lo perdonamos. ¿Por qué lo vamos a perdonar? Me parece horrible que alguien te diga, no, no venga. Bueno, por mí no. Nosotros pensamos que era eso, ¿no? Sí, sí. Después dijo... Yo dije, bueno, en un momento dijo, yo voy a escribir un libro sobre las cosas de la televisión, los pormenores, los entretelones, el backstage de la televisión, cuando la gente no viene en el último momento. Dice, ay, yo también, nosotros también vamos a escribir uno sobre la televisión. No sé, será sobre conductores. Hay varios, hay varios, sí, hay varios dando vueltas. Pero rarísimo fue, muy extraño. Bueno, me parece que en realidad lo que le pasa a Rucafa es que está en el medio de la guerra entre Menem y Dualdes, vicepresidente de uno, y acompaña hasta ahí a otro. Pero, bueno. Si vos habías lanzado lo de Rucafa al gobierno, Menem al poder, fuiste vos la que lo lanzó. Por eso no habrá querido venir. No quiere ser un campo, ahora dice. Seguramente. Recibimos ahora al señor Marcelo Slotovias, la periodista. Adelante, Marcelo. ¿Qué tal? Está el loto, Marga, y Lindo. ¿Estás bien? Bueno, le dio otros artículos en tres puntos. Bueno, se conocen todos, así que están de más mis presentaciones. Siéntate. Marcelo, ¿sos? Estoy diciendo bien, sí. Loto, es Loto. Es igual que Longobardi, pero él viene. Él viene. Otro misterio. Che, empecé... ¿Por qué no vino? Empecé hace tres días, mira, tres periodistas que no vinieron. Bueno, ayer que tenía que venir Marcelo y no vino. Y tenía que venir Nancy también, pero fue una imposición, ¿no? Exacto. Y, bueno, y ya más hoy, raro, ¿no? Ya más anoche me dijo que tenía un problema con la radio, que había levantado los programas. Sí, 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 lo dijo, lo dijo. Bueno, habrá sido casual. Yo quiero pensar bien, soy bien pensada, no soy mal pensada. Bueno, ¿cómo están las cosas, Sloto? ¿Cómo anda el país? ¿Cómo anda todo? La reelección, ¿cómo anda? Así que... ¿Cuántas horas hay? ¿Que Menem no fue presidente? Estas dos anteriores presidencias. ¿No fue? No me entiendo. Ah, no, no le hizo los diarios a este chico. ¿Que Menem no fue presidente? ¿Por qué? Así dice la fiscal, ¿no? Rivas. Rivas Aramayo. Ella habla de eso. No me preguntes a mí de la reelección. No, no sabe. O no te gusta, o no querés. No, no me gusta. Ah, no querés. Quiero seguir creyendo que él no quiere. Que él no quiere. Lo que busca es otra cosa, pero... ¿Y qué busca? Pura voluntarismo. Y hacer puerta de río con Anillaco, por ejemplo. A eso le dijo a mí que... Ser el jefe de una posición, ¿cómo el pueblo? ¿Cómo te dijo que era un chiste? No, dijo que en realidad... Yo lo que creo es lo que dice él en la intimidad. Y que es que a él nadie lo va a mandar ni lo cual Anillaco, menos Dualde. Y bueno, hoy en la mañana en la casa de Olivos, que fue la reunión de gabinete, dijo... No pienso hablar más de este tema, ¿no? Sí, lo escuché esta mañana por radio. Pero bueno, después dice de todo. Obviamente Menem, digamos, lo que tiene es ganas de quedarse, ganas de seguir teniendo poder y lo va a tener a costa de cualquier cosa, a costa de nosotros. Lo más lúcido que escuché es, aun cuando lo dijese en chiste, lo más lúcido fue alguien que dijo... A nadie se le ocurriría que Clinton en Estados Unidos fuera a decir algo así, ni aún en chiste. Y acá sea verdad, sea mentira, sea una especulación para mantenerse en el poder hasta el 99 y no desgastarse en el último año ante el encumbramiento del precandidato, del candidato al justicialismo, es poco serio de todas maneras y es preocupante. Y que no es chiste. Aun cuando fuera chiste grave. Él dijo que era un chiste. Cuando lo dijo Anillaco, se rió como un loco. ¿No lo vieron? Estabas vos ahí en ese momento. ¿Dónde era? ¿En Nostería? ¿En Nostería? Sí, en Nostería de Millán. Pero no fue un chiste. En realidad él se ríe porque, bueno, digamos, tiene que zafar. Pero lo dijo antes de ayer una reunión de empresarios. No voy a hablar más de la reelección hasta que me reelijan. No, no es chiste. Yo creo que él sigue queriendo estar en el poder y, bueno, creo que esto le puede costar muy caro a todos nosotros. ¿Qué quiere decirle que nos puede costar? Es la segunda vez que lo decís. Sí, yo digo que nos puede costar caro a todos nosotros. Que nos guste o nos guste distinto. Digo, ya sé, nos puede costar cada uno de nosotros por un montón de cosas que están pasando. Digo, cuando ayer Alfonsín habla de resistencia civil, cuando ayer Checho Álvarez dice yo renuncio al parlamento y todos los legisladores de la alianza nos vamos a ir. Digo, evidentemente es un país en el cual yo hasta ayer no pensaba. Resistencia civil es resistencia armada, se supone. No sé qué es. O desobediencia civil. No, 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 lo demitió. Dijo, cuando le preguntaron la armada, dudó un poco, ¿no? No, bueno, no, no, no. Igualmente, digamos, es un país con un... Pero dice que la gente tendría que salir a la calle, debiera salir a la calle. No sé, a mí me pasó una cosa. Cuando yo conocí Perú, pensé que Perú era muy parecido a la Argentina y cuando llegué a Perú vi lo que era eso, vi cómo se manejaba Fujimori y realmente me pareció que estábamos a años luz de eso. Y ahora no sé si no estamos más cerca. Y eso me asusta. Un Fujimorazo. Nos cuesta caro por empezar porque se supone que esa gente tiene que estar ocupada y preocupada en gobernar. A mí me llama la atención de Alfonsín, ¿no? A mí me parece maquiavélico la vuelta que le han dado a la Constitución, o pretenden darle. Eso es como, realmente es un trabajo de inteligencia, un trabajo finísimo, ¿no? Del doctor Barra, se me ocurre, ¿no? Sí, bueno, Barra siempre está pensando en esas cosas. Bueno, vamos a recibir a... Tengo un invitado más que está esperando, el señor Alfredo Leuco, periodista. ¡Adelante, Alfredo! ¿Qué pasa, mi amor? Me voy quedando ahí, está tallando. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, un gusto tenerlo acá. Se conocen todos. ¿Cómo te va? Con Marci Pasos, con Marcelo Sotoviasta, lo conocen. Jorge, ¿cómo estás? A Jacobson. ¿Cómo anda, don Alfredo? Muy bien, lo estaba escuchando. ¿Tiene la radio también? No, sí, sí, claro. Vengo de la radio, sí, le mando saludos, le manda saludos Fernando Bravo, ¿eh? Ah, yo también, Fernandito. Un beso querido para ustedes, querido amigo. Sí, vengo corriendo de allí porque hoy es un día muy caliente, informativamente. Claro, a la una terminan ustedes. Exactamente. En el Plata, en el Radio del Plata. Así es. Y está una colaboradora nuestra ahí, ¿no? No está, la señora Laura Uffa. De lujo. Cargada de primicia, siempre le decimos. Sí, señor, sabe todo. Exactamente. ¿Qué iba a decir usted? No, que estaba escuchando atentamente lo que conversaban y me parece que es el gran tema preocupante de hoy para todos los periodistas y me parece para los argentinos, sin temor a exagerar, Mirta, yo creo que el chicaneo y la bromita decide, el no, ya dejó de ser una broma. Me parece que la postura que tomó ayer la camarista Luisa Rivara Amayo, me parece, yo decía esta mañana haciendo un juego metafórico que es una suerte de asesinato del sentido común, que fue la autora material del asesinato del sentido común, que el instigador fue el ex ministro Barra y que la autora intelectual fue el presidente Menem. Ha dicho, por primera vez una jueza, espero que sea la última, que este mandato del presidente se debe contar como que es el primer mandato constitucional. Una cosa a todas luces traída de los pelos, forzada y me parece que genera tensión institucional. Bueno, fue lo que le pasó a Angelos o lo que hizo Angelos en Córdoba, ¿no? O sea, tiene antecedentes esto, no es que se le ocurrió a Menem así de golpe, digamos, lamentablemente tiene antecedentes. ¿Y qué vuelta le encontraron? Que es el primer mandato con la nueva constitución. Claro, con la nueva constitución, que son 11 meses, bueno, algo que está previsto claramente que fue puesto una cláusula transitoria a propósito en la constitución para que no exista este problema, sin embargo la jueza no lo considera así. Y digo el instigador, el doctor Barra, porque bueno, en los últimos días estuvo propagandizando desde columnas en los diarios y en las radios. ¿Necitó, vimos la jueza en este verano? No podía firmarlo porque yo no lo vi, pero en los ambientes de tribunales se dice que es una muy buena amiga y muy dócil al pensamiento del gobierno. Con el ministro del Interior, ¿no? Exactamente, el ministro Cora. Sí, sí, sí. Pero bueno. Fue quien dejó libertad a Miralloman también, ¿no? Así es, así es. Muy bien, vamos a la mesa, señores. Va a estar muy bueno esto, ¿eh? Va a estar bueno. Yo me he propuesto ser muy sincera en este, siempre he tratado de serlo, pero en televisión a veces no se puede ser totalmente veraz y sincero. Yo, en los años que hago televisión es la primera vez que una periodista me dice, no, un vicepresidente de la Nación me impidió ir al programa, o me pidió que no fuera, o me prohibió, o me sugirió, como más les guste. Sí, en realidad no fue una sugerencia, me dijeron directamente que, bueno, que habían arreglado y que no iba a participar al programa. En realidad es, este, es increíble porque, obviamente, en Rucao, la semana pasada, yo le hice una nota por la radio, me acuerdo, que hubo dos momentos muy, este, hasta graciosos. Yo lo escuchaba hablando conmigo y lo escuchaba muy, este, agitado. Entonces le pregunté en determinado momento, y le dije, vicepresidente, ¿usted está agitado? Me dice, sí, estoy haciendo bicicleta. Ajá. Eran las cuatro y media de la tarde, cinco y media. Le digo, ¿pero está en su despacho? Sí, sí, me dice, estoy haciendo bicicleta en mi despacho porque, bueno, este, yo soy una persona muy ocupada, entonces un compañero mío de la mesa, que es Martín Guerra y que hace humor, le dice, ah, usted debe trabajar nada, ¿no? Le dice, no, bueno, yo estoy trabajando porque estoy atendiendo a ustedes, pero además hago bicicleta. Digo, fue un momento. Y el segundo momento fue que se puso a discutir con Alejandro Rosichner, otro compañero también, sobre el tema de los edictos de la capital, y él estaba muy loco y con un discurso muy claro. Con la zona roja, no le gustó lo de la zona roja. No le gustaba para nada y seguía hablando del tema. Pero hablaba de una manera como diciendo, bueno, que la capital iba a cambiar de una manera terrible, qué sé yo. Entonces yo en un momento le pregunté, le digo, discúlpeme, Rucado, ¿usted nunca estuvo con una prostituta enfrente? Y me dice, sí, claro. Y le digo, bueno, y le parece tan grave, digamos. O sea, digamos, fueron dos momentos así como medio tensos de la conversación, pero no creo que haya sido por eso. Lo que yo creo es que Rucado, lo que tenía así miedo, o lo que no quería hacer, era hablar demasiado de política. ¿Por qué? Porque él está en un momento en el cual, digamos, es vicepresidente de Menem. ¿Que estará jugando a dos puntas? No, no es que esté jugando a dos puntas, es que siempre juega a dos puntas. Esa, en realidad, lo que le pasa es que... Le devolviste el favor. Te ha decidido Rucado. Pero no, el tema es que realmente él sabe... A menos mal que le preguntaste si la prostituta había estado enfrente y no abajo. Pero bueno, en realidad lo que tenía era que creo que en realidad el tema político se le complica porque, por un lado, digamos, hasta hace muy poco tiempo los menemistas lo detestaban y obviamente él era bien dualdista. Ahora hace un tiempo que los peronistas lo melonean. ¿Por qué? Porque a algunos se les ocurrió que de repente si Menem no puede llegar, quizá puede ser Rucadof, como solo tiene un periodo, en el 2013 él no podría ser de nuevo y ahí vendría Menem, digamos, en esta historia de, bueno, que ganan siempre las elecciones y todo eso. Pero con Dualde está muy amigo, siempre lo fue. Y ahora volvió a estar amigo con Dualde, digamos. A lo mejor quiere la gobernación de la provincia. Bueno, eso es lo que quiere, él quiere eso. Para mí me parece que lo nuevo no es que un periodista intente censurar o vetar o evitar sentarse a una mesa de un almuerzo, a una mesa de debate con alguien. A mí no es una vez que me pasa. Pero me parece que lo nuevo es que se sepa. Sí, sí. Por eso me parece saludable decirlo. Y a mí me parece también una señal preocupante de Mirta, sabe que, que no es el único caso. Está empezando. El otro día usted, no sé si ha tenido oportunidad de ver, el reportaje que le hace Joaquín Moreles Sola en este canal al presidente que estaba en Olivo. Sí, lo vi, lo vi. El presidente le dice, si yo hubiese sabido lo que me iba a preguntar, no hubiese dado esta nota. Como diciendo, yo le doy nota solamente a los que preguntan suave, a los que preguntan lo que yo quiero. Me parece una mala señal. Y para no ser injusto, yo ayer en la radio había hecho una editorial, también criticando algunas actitudes parecidas de Graciela Fernández Mejide. Creo que a medida que los políticos se van acercando al poder, se hacen menos tolerantes a la crítica de los periodistas. ¿Más soberbios, quizás? Puede ser más soberbio y también menos tolerante. Yo digo, deberían agradecerlo, porque el periodista que critica con honestidad. No digo el que hace operaciones políticas. ¿Qué dijo la señora Fernández? No, en alguna oportunidad le cortó el teléfono también a un periodista por radio, al más puro estilo Cábalo en su momento. Digo, yo creo que el político debe tomar, siendo cuando las críticas son bien intencionadas, debe tomarlo como la principal responsabilidad que tiene el periodista. Es que es advertir en donde ve fallas, tomarlo con alegría y decir, bueno, muchas gracias, voy a tratar de corregir mi error, si es que es un error, y si no voy a consolidar mi posición. Pero no tomar estas actitudes de elegir quién es el periodista bueno y quién es el periodista malo. Sí, vos fíjate, ayer Menem, ayer Menem... Nunca quiso ir, perdón, a lo de Nelson Castro, nunca fue. ¿El presidente? El presidente, jamás. No, no, por supuesto. Ayer Menem dijo, no voy a conceder ningún reportaje si me preguntan de la reelección. Ahora, ¿cómo él sabe que le van a preguntar un reportaje? Bueno, pero ojo, conmengamos también. Bueno, todos le preguntan, como él sabe, si todos le preguntan. Si él dice, yo no voy a conceder ningún reportaje si me preguntan de la reelección, yo tengo que deducir que todos los reportajes que él concede tienen algún tipo de acuerdo con el periodista, lo que es gravísimo. Lo que es gravísimo por parte del presidente, pero de los periodistas también. No creo, a mí no me ha pasado jamás. Pero también es cierto, digamos, que Menem tuvo una época mucho peor que esta. O sea, del Menem que tenía a Sofovich hablado todo el tiempo, que tenía un montón de gente todo el tiempo alrededor, digamos, que le impedían y que hablaba todo el tiempo por Radio Nacional o con tres o cuatro periodistas, que no viene el caso a nombrar, a este Menem que vino a lo de Grondona, que se sienta conmigo todo el tiempo, digamos, y hay un montón de cosas, ha cambiado bastante. Yo debo decirles... Yo creo que en eso Raúl Delgado tuvo algo que ver. Sí, Delgado ha tenido mucho que ver, Raúl Delgado. ¿Por qué es periodista? Claro, porque es periodista. Yo siempre le pregunto. No es funcionario ahora. Es funcionario. No, un periodista es como la madre y las prostitutas. No se puede dejar de ser periodista. Lo que pasa es que después... Yo voy a agregar algo porque lo de Leuca me pareció muy inteligente y el Otobiada estaba más o menos en la misma cena. Lo que pasa es que el periodista ha cambiado mucho. Por una razón de edad, yo soy mayor que ustedes dos, obviamente que la señora. Y menos lindo. Menos lindo, ¿eh? También una novedad. ¿Qué es esto que le pasó por algo? Esto lo... Que no, señor. Que no tiene edad. Esa es decir, la verdad es que... A temporada. Los periodistas cambiamos mucho. Los periodistas cambiamos mucho. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que ser un mea culpa, pero en serio. Poniendo todo arriba de la mesa. Un presidente de la nación es un presidente de la nación. Un funcionario es un funcionario. O sea, ha caído en banalismo que precisamente dan lugar a las cosas que después pasan. Al chacoteo y todo eso. Ya no hablemos respecto a las investiduras, porque es una cosa muy vieja. Pero los periodistas hemos cambiado mucho. Acá se ha armado un club de periodistas independientes. Y los que no son independientes y quedaron afuera, hay que preguntar, ¿no? Me lo pregunto porque yo no soy un periodista independiente. Y usted me va a preguntar, ¿dependiente de quién? Y dependiente del grupo para el que trabajo, de la empresa para la que trabajo. Cuando hacía prensa gráfica, más de 20 años trabajaba para un diario que no está más, que usted conocía, que es el diario El Mundo. ¿Cómo no? Después para Crónica, los años que trabajé, los pocos años que trabajé con Crónica. Pero con Crónica ya no era el tema, se dependía de la cuota de papel. Entonces, si el diario era opositor, la cuota de papel se le cercenaba hasta que apareció papel prensa y después fue otra historia también muy complicada. Benefició a un grupo de diarios y a lo demás lo dejó afuera. Así, lo de periodista independiente se hizo como una cosa peyorativa hacia los demás periodistas que, bueno, estaban en otra línea. ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo, perdón que lo interrumpí, de la actitud o la actuación del periodismo en el caso Jiménez Roviralta? ¿Les parece que ha estado bien el periodismo? Yo le doy vuelta la pregunta. Espera, ¿usted cree que los periodistas estuvieron bien en el caso de la detención de Lifa Silavalle? No. Lifa Silavalle es una evasora, la justicia determinada. Pero ahí, perdóneme, el culpable ha sido el juez que debió defenderla. Mire, el juez Cusión es un juez muy honesto, pero se armó un show. Yo pedí que el jefe de policía lo llamara al comisario Maldonado, le encargaba el operativo, porque si para detener una evasora, refugiar en la casa de la tía, la abuela, en definitiva, no se sabía quién era, hace todo ese operativo, le avisa a todos los medios, para detener a un delincuente armado, bombardea, le pide a la fuerza aérea como bombardea del barrio. Y lo de Zona Jiménez, bueno... Vende. No, vende y aparte... Vende y da rating. Usted sabe que la popularidad tiene un precio. Sí. No, pero yo cuando... Estaba en Mar del Plata, pero yo cuando... Faltaba que le hiciera un reportaje a Jazmín ya. A Jazmín no habla. Se le habían hecho canciones. Se le habían hecho canciones a Jazmín. Demasiado. Está bien que hacía una conmoción. No, dos canciones. No, no, me quedé pensando en lo que vos decías. Yo tengo... Independiente es independiente cuando uno se guía por el criterio de la verdad y de informar y de final. Sí, pero cuando no se le dice a la gente de dónde se saca la información, vale decir, y se recibe información de los funcionarios, se es dependiente del funcionario que te da la información. ¿Ustedes qué piensan? Y eso está pasando. Por ejemplo, casi todos los canales de televisión están en manos de tres o cuatro empresas. O señores. Dos. O dos, no, tres o cuatro, dos. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿No es peligroso? Sí, a mí, digamos, a riesgo de cometer algún error, yo creo que es peligroso y también creo que tengo que ser honesto con esto. A mí no me gusta ni en la Argentina ni en ningún lado que haya ni concentración económica ni concentración de medios. Es cierto que vamos hacia una especie de multimedio bipolar, de dos grandes cabezas de multimedios en la Argentina, tal vez con algún otro medio arbitrando por ahí, pero dos grandes medios. Me parece que no ayuda la consolidación de la democracia, que no ayuda la búsqueda de la verdad. Sí, hay dos grandes grupos, uno encabezado por lo que se conoce como el grupo Clarín y otro por el grupo del Citibank, el 6 para llamarlo, pero básicamente están agrupados en esos dos sectores. A mí no me parece bien, y tampoco me parece bien que los dueños de los medios, no le hace bien a ellos, a nosotros como periodistas y a la verdad, que incursionen en negocios extraperiodísticos. Me parece que el crecimiento de los negocios tiene que ir por el lado siempre del entretenimiento o de la información, pero que incursionen en inversiones que sean fuera del periodismo, finalmente eso va a conspirar contra el criterio de verdad, y me parece que no le hace bien a nadie, incluso a ellos mismos, si lo hiciste. En ningún lugar, en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo está permitido legalmente. Acá tampoco, tampoco ocurre. En semejante concentración, acá sí, acá sí está permitido, acá sí está permitido legalmente. Bueno, ustedes trabajan en el grupo Clarín y... No, yo no, en el grupo Telefe. Ah, Telefe está feando, perdón, perdón. Te voy a contar un ejemplo. Bueno, Telefe también tiene. Te voy a contar un ejemplo. Yo en esta mañana pensaba, disculpe, me pasa. Disculpe, yo interrumpo así porque vienen de pronto mis ideas. Yo pensaba, bueno, la gente que trabaja en Telefe tiene toda una editorial detrás, que es Editorial Atlántida, ¿no es cierto? Esto no es un reproche, es la realidad, son así los hechos. La gente que trabaja en el 13 tiene todo el grupo Clarín, con el diario Clarín a la cabeza que lo apoya, Radiometre y demás. Los que trabajamos en el 9, ¿qué tenemos? Nada, la pantalla del 9. Usted está emparentada con nosotros. Claro, va a tener mucho, Mirta, próximamente va a tener mucho. No sé qué, porque viene bien para su lado. Viene muy bien. Usted sabe que yo me resisto a esas cosas, ¿no? No, en los próximos tiempos va a haber una asociación de hecho. Pero esta mañana estaba pensando, bueno, sí, eso es el origen de mi pregunta. Al principio, que están todos interrelacionados y que no es saludable, no es bueno. De todas maneras, hay una cosa, y esto lo hablo, digamos, teniendo la experiencia mía, ¿no? Yo trabajo para el grupo Clarín, tanto en el diario como en la radio, y en la televisión trabajo para la competencia. Por ahora, yo también por ahora. Yo en el cable trabajo para el grupo Clarín y en la radio. Y digo, eso por un lado. Y la segunda cosa que me parece, más allá de que obviamente tampoco me gusta esta concentración de medios y todo eso, me parece que igualmente se viene una época, por suerte que está dada por la gente, que es lo que demanda la gente, que es justamente credibilidad, periodismo serio y un montón de cosas. Y en ese lugar nosotros estamos ganando. ¿Por qué? Porque me da la sensación que en los mismos holdings, digamos, hay espacios, digamos, de... A mí no me dicen todo lo que yo tengo que decir. Y muchas veces sé que digo cosas que quizás a la empresa corporativamente no les vienen bien. Y sin embargo, tengo espacio para decirlo. Entonces, me parece que, ojo, digamos, esta historia de que los medios están tan concentrados y qué sé yo, sin embargo, los medios también tienen que vender y tienen que vender credibilidad. No, no, no es bueno, no es bueno. No hace a la libertad ni a la democracia eso. Yo iba a firmar mi contrato con América 2. Y a último momento hubo una presión tan grande, tan grande, para que yo me quedara en este canal, lo digo así, ¿eh? Sin eufemismos y sin vueltas. Que entonces, bueno, me quedé a gusto. Mi contrato era mucho más ventajoso en el otro canal. Pero a mí me gusta trabajar acá. Yo aquí me siento feliz. Y a esta altura de mi vida yo busco mi comodidad y mi tranquilidad. Pero hubo una presión de uno de los grupos que yo nunca imaginé que yo fuera tan importante como para que gravitaran esto. Pero usted se lo había preanunciado a Carlos Ávila en un almuerzo que tuvimos, ¿se acuerda? Me dijo que sí. Estaba usted también, sí, sí. ¿Moreno Campos? Sí, señor, sí. ¿Qué me había preanunciado? Que se quedaba acá. ¿Cómo él tenía algo que ver en un lado y en el otro? Bueno, voy a contestar. Lo mejor tengo que cortar, no veas si es la televisión. Bueno, vamos. Hay más entretenidos los cortes que los que hicimos después al aire, Mirita. No, estuvo muy bueno. No me diga que no estuvo picante esto, estuvo pimienta. Mirita, la felicito por el programa excelente del lunes. Que tengo un tape, no. Que tengo un programa que hice con los Fácil Lavalle. Vamos a pasar el tape ahora. Y vale la pena que lo vean. Esto fue, no me acuerdo cuándo fue, en el mes de... Agosto. Agosto, ¿no es cierto? A ver, señor director, si lo tiene cargado, lo vemos. Gracias. 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 Gracias.